tenemos que averiguar el che le llevaba de micro blanco para allá sí pero llevaba y eso fue en la llevada porque fue cuando salieron de acá porque se acuerda que le dije yo que en la casa iba a comer entonces alguien tuvo que llevar pupusa porque no se aguantaba el hambre el día que fuimos al cine entonces tenemos que averiguar quién es el color de la bolsa negra tenemos que averiguar quién se llevó pupusa ese día en el blanco el día que fuimos al cine ya vamos a averiguar permítame permítame que va que por error estás aquí pero eso no más de que no tener mi palabra y aún así no te gusta qué barbaridad el colmo es que nunca llegamos a donde están aquellos me muy lejos se han ido tomar y qué onda qué onda de aquello no hemos ido tampoco mire pollo no deje eso así porque la chicle va a pensar que le eche de cabrio rapidito le va a prender ahí qué podemos hacer con la chicle en que anda con su modo así será que no le cuadro que le damos quitar la representación de la tienda porque no servía no lo vayan a desperdiciar pues se los ha abierto no 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 papá tiene que usarlo así que es que está tratando de andar bien pero se le sale por los poros que anda como de no es que anda como mire le dije yo que sacar la lista me dijo no la estoy sacando no estoy sacando me dijo imagínese seguramente pero como lo dijo si ustedes creen que yo voy a pagar eso chicle y te voy a dar un consejo como que no es ni quería cuando te sentís así como una como una obra no es que me se hagan de la defensiva sino que está así de explotar de así de explotar de qué onda kevin ahí qué onda ahí y los frijoles para qué sirven ah va a freír los tamales después no van fritas y ahí qué tiene usted está acostumbrado a batir frijoles no eso es para los piscos 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 no wow kevin yo no sé qué hace kevin aquí campana obvio por eso mire la nayeli nos ha vio a kevin camarada de campana de campana pero el colmo lo de pollo lanú no le dio esa respuesta campana en la cámara salse de tomate no es nada la chiquilín no chavé esto va a ser un fracaso esto va a ser definitivamente un fracaso general pero hija tenemos molino ahí le van a quedar aguado como el molino queda más rico un poquito pero mira es su sopa de frijoles no es el frijol pero los baños el frijoles tiene que echarle chile eso que si lo hacen el molino le echa todo eso es un solo para que le garra el sabor eso parece una sopa de frijoles y mira otra cosa que medio licuado lo dejó una media le dio y así entero casi nada nada ni consomé le están echando Kevin guacalaj miren el colmo de los colmos el pollo no vieron lo que está haciendo como son torrejas en leche como son torrejas en leche mojándola ¿qué está haciéndome? la leche va al último es carna es que eso es lo último para complementar no pero es que la leche va hasta el último por eso por eso pero de ahorita ni creo ni creo que le agarre ni creo que le agarre el forro de huevo para freírlo porque está yo de hecho cuando llegué dije yo y eso que va a ser video pan y leche eso se va a desatriz eso se va a desatriz si me metemos competencia a la de él le ganamos con esta gente pero no lo puso en leche imagina que le faltaba que Franklin había echado en actado primero voy a le corto delgado y aquel donde estos puestos pero los dos son bien pasmados porque Fran va a detener que era mal hecho y el pollo ver que Fran no estaba haciendo así no aprende pero el tema de cómo se van a ayudarse los dos pasmados y cada vez que llegamos nosotros bien nerviosos el punto que más si es tan demasiado 4 dólares ¿qué ha visto usted Corina? ¿qué ha visto? 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 solo en estarlo que las ¿el diablo? es que el diablo ha sido una granja me hizo en la olla cállense que el diablo quiere escuchar ¡metido! cállense que no escuche yo le digo que yo a mi papá cuando le llené a mi papá se me ha dicho de esto cuando me desperdicianos se pica todo con tu detalle con tu detalle y así se echa y se forra y así se echa y así se echa como quien dice ya no te podía decir nada pero eso sí ya le puede eso sí ya le puede sí ¿qué está esperando? digo yo como que es el de la pezada ¿qué es el de la pezada? no ¿qué es el de la pezada? no chiquito pero perveroso igualito la cara fea ¿qué es el de la pezada? nada no le quitó o sea es la opción nada nada es la pezada es la pezada amarga y queda y dice y dice dice que dice que oregan le va a echar a la ensalada dice yo oregan oregan hizo cuatro pedazos de cada de cada de cada de cada de la de la bien chula 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 pero aquí va lo bueno menos mal de todo que decían que podían cocinar a mi no que le esté viendo el futuro ahora le dan un sabor no sé va como gordito pero es que no lo hemos visto todavía no es lo mismo cocinar maruchaní huevo picado que algo normal pero es que a ese lado no hemos ido con cámara pero ahorita tenemos que llegar por eso tenemos que ir el sapo también quiero ver la preparación pasemos por aquí como ha cambiado chugar pero ya hay que pero claramente dijo que tenía que calcular para 10 así como la gladi le parto la 12 vaya entonces haga 12 pues está cocinado pero